Relájate y disfruta con nosotros. Rewind. Bienvenidos. Hola, amigos de Rewind. Estamos en otro capítulo, aquí feliz con mi amigo Edgar, partner, y pues con un tema que me encanta, me encanta este tema porque tiene muchos mitos y, pues, qué sé dirá, razones por las cuales hay que hablar más de él. Sí, yo creo que de la familia de los vinos es, muchas veces es del que menos se habla y como que no se toma tanto en cuenta y vaya que, híjole. Es buenísimo. Buenísimo. Y ahora nos toca ir a los vinos rosados. Ay, qué delicia. Que si hiciéramos una cata, en teoría, iría primero, ya hablamos de espumosos, irían los blancos y luego rosados, pero nos vamos a meter en rosados porque blancos es un mundo. Es un mundo. Y después tintos más. Pero rosados creo que nos da perfectamente para un capítulo y vamos a tocar temas como que... Eso dijimos en espumosos. Ya sé, nos aventamos tres. Pero bueno, vamos viendo a ver cómo se da esto. Pero hay mucho que platicar del vino rosado. Creo que está muy olvidado a veces, muy hecho a un lado. De entrada siempre te dicen, ¿qué prefieres? ¿O blanco o tinto? Y nadie te pregunta, o rosado. Exacto. Entonces, y los blancos como que a veces los metemos hasta los espumosos en la categoría de blancos, ¿no? Muchas veces. Y el rosado como tal, pues no, como que no lo pelamos. Y tiene muchas connotaciones que no van con la realidad. Y lo tenemos así como, pues bueno, pues un rosadito, pues bueno, ya que... No, oye, me... Se cree que es como un tinto diluido. Sí, hay varios. No, 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 no. En algún momento de la historia, pero hace muchos años que fue esto, ¿no? Ahorita hay unos rosados de gran calidad. De hecho, el champán más caro es el champán rosé. Entonces, que es más complicado todavía de hacer, ¿no? Entonces, vamos dándole gran importancia al rosado. Creo que es un vino que, ahorita que hablemos un poquito de las regiones, en Nuevo Mundo está tomando mucha fuerza también. Porque como no hay legislación, no hay regulación, no hay una... Ajá, podemos experimentar muy padre. Y entonces eso ha hecho que Nuevo Mundo, en México, México tiene unos rosados espectaculares. Sí. Y en varias partes, ¿no? De Estados Unidos, de Argentina, de Chile, de Nueva Zelanda, etcétera, ¿no? Sí, algo hacen de rosado en Australia. Eso sí, vamos a ver que a nivel mundial, tal vez el rosado no es que brille por sus regiones o denominaciones que sí hay, ¿no? Y las que hay brillan por eso. Pero el hecho de que no tenga, no quiere decir que no se haga en todo el mundo. Claro. Porque claro que es una... Lo que aporta el tema del vino rosado y en su forma de elaboración, que ahorita platicamos cómo se hace, pues tiene la complejidad de dos lados. Sí. ¿No? Y eso es lo que lo enriquece demasiado. Lo interesante y delicioso. A ver, tanto así que se cree que el primer vino... El primer vino del mundo se cree que fue un rosado. Fue un rosado. Que yo creo que me has dicho es este como clarete, ¿no? Que le llaman. Exacto. Que era, como lo hemos platicado varias veces, el vino antes pues tenía un nivel de alcohol altísimo, una tanicidad fuertísima, súper agresiva. La acidez también debió haber sido, bueno, que calaba, espantoso. Entonces, bueno, no, no espantoso, pero fuerte. Sí, no, 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 me van a regañar. Pero entonces lo diluían a veces con agua o con algo de vino blanco para bajarle esta acidez, esta pues intensidad de todo, ¿no? Entonces este color tinto se iba a lo rosado. Eso no lo denominaba como tal un vino rosado, sino clarete. Y por eso se cree que fueron de los primeros vinos en la historia. Y al mismo tiempo se cree que empieza en la Provence. En Francia. Que es al sur de Italia, perdón, de Italia, de Francia. Hello, al sur de Francia, excuse me, al sur de Francia en el Mediterráneo. Y tanto que pues es de las primeras regiones vitivinícolas ya en auge de Francia, ¿no? Y ahí empieza el vino rosado también ya más definido como vino rosado. Y fueron los romanos los que iniciaron con esta técnica, pues al momento de presionar las uvas directamente después de la cosecha. Claro, pues ellos no tenían mucha técnica que digamos. Y lo que salía pues era este juguito, pero ya manchado, tenue, rosa, ¿no? Y sí, son ellos los que empiezan. Después obviamente, bueno, los griegos, los romanos. Y en Provence empieza a hacerse todo este como perfeccionamiento también de los vinos rosados. Pero fíjate, Edgar, que como en todo, también hay su lado, se le llama oscuro, más yo no creo que sea tan oscuro, pero su lado que tampoco era tan, tan guau. Porque hay como el lado, las versiones de que en la mitología, en la antigua Grecia, había dos grupos, digámoslo así, que eran los lápitas, que eran los antiguos griegos o los ancestrales griegos, o como le quieras llamar. Y estaban los centauros, que eran estas figuras mitológicas. Sí, mitad hombre, mitad caballo. Ajá, que eran muy, muy fuertes y eran de hecho guerreros, ¿no? Claro. Y entonces está la boda de Piritos, que era el rey de los lápitas. Se casa y entonces invitan a los centauros. Estos centauros, como aquel vino rosé o aquel vino rosado o clarete, como le queramos llamar, si era un vino muy alto en alcohol, pues se toman muchas, muchas, muchas botellitas. Y obviamente esto desata su agresividad y su furia y bla, bla, bla. Y entonces empiezan a raptar a todas las mujeres de la boda y se las invitan a llevar, incluida la novia. Y entonces se desata una batalla que fue, bueno, mitológica e histórica dentro de estos temas, tanto que ha sido tema para muchas pinturas de distintos artistas famosos y, sobre todo, está en el Partenón, en Grecia, labrado en la piedra. Y hay varias escenas de este rey, Piritos, o de su reina, o bueno, próxima reina, la esposa, y de estos centauros, estos medio caballos, cargando a las mujeres griegas, ¿no? De la época y todo. Muy interesante. Esa es una. Otra es que los celtas, ¿te fijas cómo los celtas también son parte muy importante en la historia del vino? Sí, súper presentes, claro. Siempre hablamos de los romanos y los griegos, y los celtas como que luego los dejamos a un lado y ahora como... Que últimamente hemos estado sacando mucho tema celta. Pues aquí también entran los celtas. Los celtas, estos, por ejemplo, de la parte de Alemania, Austria, toda esta parte norte de Alemania, de Alemania de Europa, o de, sí, todo esto, Alemania, Francia, ¿qué es? Alemania, Austria, eh... Sí, todos los países nórdicos. Nórdicos, etcétera. Bueno, se quedaron enamorados con una uva que estaba en lo que era la antigua Austria. Esta uva le llamaron perlas rabiosas. No. Por la cantidad de alcohol que producía en el vino. Era altísimo. Le llamaban rabbit pearls o, no sé cómo se pronuncia, rabiat pearl, perle, o perl, parece italiano, ¿verdad? Rabiat pearl. Y entonces tomaban tanto este vino que creían ellos que les daba valor para la batalla. Porque obviamente eran pueblos muy guerreros. Entonces era como esta connotación de, vamos a, ahora sí que echarnos un vino para agarrar valor, ¿no? Y era rosado. Y era rosado. Bueno, el rosado este que se conocía en la antigüedad. Después ya con el tiempo la encuentran esta uva en Austria y le llamaron blauer wildbacher, que de hecho es la uva que usan ahora para el vino rosado en Austria. Entonces, sí, sí, sí. Entonces también tiene esta connotación, ¿no? De vino para agarrar valor. Es que de repente hay como ideas sobre el vino rosado que no son precisamente muy correctas, ¿no? Este, hay algunos como mitos donde, uno, dicen que se produce mezclando vino blanco y tinto. Ya lo comentaste. Se hizo en algún momento. En algún momento y ahorita se considera como clarete. Sí, ahora ya le damos clarete, pero ya es con toda la intención. Con toda la intención. Eso no es precisamente todos los vinos rosados. No, no, no. De hecho es lo menos. Hay quien dice que el rosado viene de uvas rosadas. No, pues no existen. Y no existen. Lástima, Margarito, pero solo tenemos uvas blancas y uvas tintas. Y los vinos rosados, el noventa y tantos por ciento es uva tinta. Por supuesto. Sí, digo, noventa y tantos por estos claretes, digo yo, ¿no? Hay quien cree que el rosado está pensado para quien no le gusta el vino. No, qué onda. Como uno de transición, estas cosas. No, 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 no. ¿Qué es eso? Es una mentira. Súper falso. Tanto que grandes vinos de grandes regiones, de grandes países, hacen vinos impresionantes rosados. Y bastante potentes, ¿eh? No ligeritos. El mayor, o sí, como que el porcentaje mayor del vino rosado puede que sí sea relativamente ligero, pero hay unos con un cuerpo impresionante. Hay quien cree que la calidad del vino rosado, híjole, es que asocian como lo diluido del color con la, como si la calidad estuviera diluida. Y también es completamente falso. Bueno, es lo que luego pasa cuando la gente ve un pinot noir, un vino tinto de pinot noir o de neviolo o de garnacha, por ejemplo, que son pieles que dan muy poco color y piensan que es un vino súper ligero o que le pusieron agua o que lo diluyeron. Y no, señores. Entonces, pasa lo mismo con esto del vino rosado, ¿no? No porque su color sea más tenue va a ser menos bueno. Exactamente. Entonces, a ver, ¿por qué un vino es rosado? Bueno, normalmente cuando estamos en el proceso de la elaboración, donde tenemos ya nuestras uvas en tanque, lo que hacemos es ir a un proceso llamado maceración, que la maceración es como dejar reposar este caldo. Como un té. Ándale, como si hiciéramos un té. Ajá. Bueno, eso lo hacemos, donde está el caldo de, bueno, no se dice caldo, entiendo que es el mosto. Sí. Y lo dejas macerando, esta acción de dejar reposar. Claro. Junto con las pieles. Exactamente. Por eso estamos hablando de vinos, este, digo, de uvas tintas y uvas blancas. Porque sabemos que el interior de una uva, pues, va a ser blanca, incluso de las que son tintas, a pesar de algunas excepciones, ¿no? Ajá. Sí, pero, pues, en una uva tinta, si el interior es blanco, ¿de dónde se saca el color rosa? De la piel. De la piel. Exacto. El tema del rosado es cuánto tiempo vamos a dejar esta piel descansando o reposando junto con todo el mosto. Sí. ¿Qué pasa? Así como la piel le da características al vino tinto, pues, al rosado también, pero no en la misma cantidad. Sí, más leve, claro, porque es menos tiempo. Menos tiempo. Pero le da color, le da aromas, le da algo, a veces hasta taninos puede llegar a tener taninos, cuerpo, estructura, ayuda a darle todo eso, siendo un vino, empezando a ser un vino blanco, ¿no? Claro, claro, claro. Y esta maceración depende mucho de la cantidad de horas que le des, el color que va a tomar. Por ejemplo, para uvas como la cirá, lo que viene siendo la Malbec o esto, le dejan menos tiempo, porque son pieles que pintan muy rápido, lo que viene siendo la Pinot Noir, la Garnacha o la, ¿cuál otro habíamos dicho? La Nebbiolo. Pero, este, esas dan el color muy tenue, entonces dejan más horas, pero son entre 12, 24 horas, a veces dejan un poquito más, pero realmente es, de hecho le llaman vino de noche a veces también. Bueno, hay una técnica para hacer rosado, que es el famoso sangrado. Ah, ya sé. ¿No? Sí, sí. Este proceso también es de los más famosos y es más complejo, en él se obtiene el jugo cuando apilan las uvas en el tanque y dejan que el propio peso logre el prensado. Sí, o sea, como que hace que ese peso, las uvas de abajo, empiecen a estrujarse. Más que pensado es estrujado, este, se estrujan y empiezan a soltar este juguito. Y este, estas uvas de hecho están dedicadas o están pensadas para vino tinto. Sí. Entonces es como que se le llama sangrado porque es como que le saca un poquito a ese vino que va a ser tinto antes de que se convierta en un vino tinto. Exacto. ¿No? Entonces, y lo demás, pum, se lo llevan. De hecho, el sangrado lo que hace es que genera vinos rosados de un color más intenso. Sí. Más fuerte. Sí, sí, sí. Mucho más. Y por consecuencia, en sabor y en aromas también son más intensos. Y esta técnica empezó porque los productores querían un vino tinto más intenso en color y en todas las características que te puede dar la piel. Entonces lo que hacían es que vaciaban todo este jugo con las pieles o con toda la uva. Empezaba a hacerse todo este, pues, caldos o jugos o mosto antes de fermentar. Y lo que hacían es que retiraban mucho jugo y dejaban menos cantidad de líquido con más cantidad de pieles. Sí. Y pues, ¿qué vamos a hacer con esto que nos sobró? Pues, aprovechalo y asúen vino rosado. Exacto. Ajá. Entonces, de ahí viene también el origen de este sangrado. Exacto. Por eso, o sea, ¿cuál sería si estamos teniendo contacto con las pieles para darle color, para darle estructura, para darle cuerpo, aromas? ¿Cuál sería la diferencia entonces entre vinos tintos y rosados? Pues, que el tinto va a tener aromas mucho más intensos, mientras que el rosado va a tener sí cuerpo, sí intensidad, pero... En un nivel más bajo. Ligereza y suavidad, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, más entendido así. Este, va a tener aromas más afrutados, tal vez más florales. Sí. Este, mientras que el tinto, pues, no sé, podemos encontrar incluso más antioxidantes por lo que suelta la piel y todo. Claro. Sí, sí, ahí sí, al momento que tú separas estos caldos, el proceso del rosado ya sigue como el blanco, como el proceso del vino blanco. Incluso en el tema de temperaturas, el rosado, por eso también es un poco más fresco que el tinto. Claro. Sí, sí, hay que tomar un rosillito. Pero no tanto como un blanco, tal vez. Sí, dicen que 12 grados aproximadamente de temperatura. Un poquito podemos elevar. Sí. Es el color que va a tener el vino. Que son vinos, por lo general, muy ligeros de color. Sí. Y, pues, es muy fácil, ¿no? O sea, realmente después de esto viene la fermentación. No da más. A veces dejan un poquito más tiempo en este tanque. Ok. Y lo poquito que va soltando y luego ya prensan bien, pero son vinos más ligeros, más suaves, más sutiles y el color mucho más tenue. Estas son, bueno, obviamente el clarete es otra de las formas de la verificación. De las formas de hacerlo, sí. Pero son como que las formas más utilizadas para un vino rosado. Y fíjate que ahorita en lo que platicábamos de los mitos, mucha gente cree que un vino rosado es para, pues, es para las señoras, ¿no? Sí, secretario. O sea, llegas a las bodegas, a mí ya me pasó, llegas a bodegas, no dices, pues, nada, tú vas como cualquier persona, no dices que eres sommelier o que conoces un poquito más de vino, ¿no? Pues, llegas, punto. Y entonces ya me pasó que a Jorge, mi marido, volteó y le dijeron, no, 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 a usted le voy a dar este vino que es fenomenal, un vino tinto con tanto tiempo de barrica, ta, 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 ta. Bueno, todo lo explicaron, volteándolo a ver siempre a él. Y a mí volteándolo me dice, no, a usted le voy a dar un vinito rosado mucho más ligero. Y yo, ok, como, ¿por qué? Excuse me. O sea, excuse me. Exacto, o sea, ¿qué onda? Sepa o no sepa de vino, me gusta o no me gusta el vino, vamos probando lo mismo, ¿no? Entonces, se tiene esta connotación muy errónea que, pues, el rosadito para las mujeres. Sí, nos encanta el vino rosado, pero a los hombres y a las mujeres, a todos, ¿no? Entonces, sí, vamos quitándole esa connotación. Fíjate, incluso en restaurantes también me ha pasado donde eliges un platillo que quedaría bien con un rosado, pides una recomendación y... Te dan un tinto. O es blanco o es tinto. Sí, no hay en menús. Exacto, sí. Incluso si hay en carta y dices, la recomendación... Ándale, los mismos... Si no hay sommelier, los mismos meseros ni siquiera te recomiendan un vino rosado. Tienes razón. De hecho, en carta, en menú, pocas veces hay vinos rosados. Sí. Sí, malamente. Sí, son muy pocos. Ya sé, y hay unos, bueno, espectaculares. Aparte, tú vas a tiendas y otra ventaja del vino rosado es que no son caros. Ajá. Te puedes encontrar vinos rosados franceses por 10 dólares, perfectamente. 8 dólares, 10 dólares, 20 dólares, cuando mucho, ¿no? Que sí se le está dando más oportunidad. Y fíjate, encontré una serie de datos ahorita buscando, que se me hace padrísimo. Ajá. Fíjate, de 2011 había una, si vemos la evolución de la producción de vinos rosados en el mundo, creció del 18.36 mil, ¿qué? Millones de... no. Lé, 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 léle bien, léle bien. Sí, sí, sí. Sí, nada, nada, vaya. Luego se nos ve el avión aquí, con tanto dato. ¿Qué será? Creció la producción del vino rosado. Sí, creció la producción, déjame ver nada más que, ¿cuál es el...? Ah, en volumen. Sí, son hectolitros, perdón. Ajá, ajá. De 18.36, fue, ha ido hacia arriba, hasta el 2018 llegar a 23.15. Para el 20 bajó un poquito a 22.9, pero sigue, sigue habiendo un crecimiento... ¡Qué bueno! Impresionante. Esto es para datos del 20-21. ¿Quién se lleva...? Pues ahora sí que la producción más grande, pues, ¿quién va a ser? Francia. Los franceses. Sí, de hecho, creo que... El 35% del vino en el mundo, hablando de rosados, se lo lleva a Francia. El segundo es España. Sí. Aunque fíjate que el español... Es poco. ...casi no toma rosado. Vino rosado, ¿no? Fíjate, en el mundo... O al menos no lo promocionan. El 20% del vino rosado en el mundo es español. Es muchísimo. Y el español no bebe vino rosado. ¿Casi no? ¿No? Muy poco. De hecho, yo he visto varios vinos españoles rosados, sobre todo en la zona de Navarra. Ajá. De Rioja también ya se está haciendo, pero como con el método del sangrado mucho. Como que, exacto, son estos vinos tintos, como buenos españoles, ¿no? Sobre todo en estas zonas. Y entonces aprovechan a sacar este líquido para hacer un mejor vino tinto y hacerlo rosado. Así es. Sí. Hay un 8A, creo que se llama en Navarra, muy bueno. Y de ahí, ahí entra Nuevo Mundo, con Estados Unidos. Ese es el tercero. Ah, sí. El 10% del vino en el mundo rosado es de Estados Unidos. Sí. Y ya después viene Italia. Fíjate, es de las pocas, este, pocos países de Nuevo Mundo que le van ganando a Italia en ese aspecto. Pues que Italia realmente no es su fuerte tampoco. No es su fuerte. Los fuertes de Italia creo que son espumosos, que ya lo platicamos. Ya lo platicamos. Obviamente, tintos y blancos tienen unos espectaculares. Todo el norte de Italia está lleno de vinos espumosos. Blancos, espumosos, deliciosos. Blancos también. Pero rosé es muy poco. Muy pocos. Sí, en Piamonte hay algo, en Piamonte hay algo, en Puglia hay algo, en Sicilia, por ejemplo, en Cerdeña. Pero sí, no es su fuerte, o sea, no es su bandera, como los franceses. Pero, por ejemplo, ya que hablamos de Estados Unidos, tenemos un vino muy, muy famoso en Estados Unidos. Sí. Que no tiene que ser la gran calidad, como tal, ha tenido sus altas y sus bajas, ¿no? Pero es muy famoso. Y si nos vamos a California, que, a ver, le ha aportado a la vinicultura un sinnúmero de enseñanzas y avances. Mucho, mucho. Lo que hay, a ver, California se posicionó mucho, sí, hablando de vinos blancos y tintos, pero metió el vino rosado en tendencia. Y aquí estamos hablando del White Zinfandel. Sí. ¿No? Que sí sabes que fue un error. A ver, plácticamente. Por error. Bueno, algo estaba yo leyendo del White Zinfandel. Tú ahorita traes más información, pero en el 70, 1970, Bob Trinchero en Sutter Home, en las boderas de Sutter Home, querían lo que platicábamos del sangrado. Querían hacer un vino de Zinfandel, que es una uva muy, muy emblemática de Estados Unidos. De hecho, le llaman su uva emblemática en Estados Unidos. Sí, sí, sí. Así como en partes de Italia. A ver, para 1987 fue el más vendido. El White Zinfandel. El White Zinfandel. Fíjate. Entonces, por querer hacer un vino muy potente y muy especial de Zinfandel en Estados Unidos, hacen esto del sangrado, sin saber que era la técnica del sangrado como tal. Y entonces, quitan 500 galones. ¿Cuántos tendrían, no? O sea, de entrada, ¿cuántos galones tendrían en esos tanques? Entonces, quitan estos 500 galones, los hacen a un lado, pero ya habían tenido cierto contacto con las pieles. Muy leve. Y al momento que lo sacan, pues sí, crean un muy buen vino de Zinfandel, pero ¿y ahora qué hacemos con este jugo que tenemos acá? Grisecito. Porque si te fijas, el White Zinfandel es medio grisáceo. Sí, claro. Y entonces dicen, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? No se les vino a la mente decirle rosado, porque para ellos, y en este tiempo, el rosado era connotación de menor calidad, no se va a vender, bla, 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 bla. Y sacan un White Zinfandel seco. O sea, lo vinifican y lo sacan en seco. No tuvieron una gran, este, ¿cómo se dice? demanda. Y en algún momento vuelven, ¿siguen haciendo el White Zinfandel? Ah, pues fue en el 75 donde ocurre el error en la producción de este vino. Es el segundo error, exacto. Y ya la fermentación de este mosto extraído bajo el método del sangrado, se frenó, dando como resultado un vino rosado, no blanco y semidulce, no seco. Exacto. Y fue un éxito. Qué loco, ¿no? Sí, 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 sí. Para ser el más vendido, está muy cañón. Ha tenido sus altas, ha tenido sus bajas, hay gente que lo odia, hay gente que lo ama. Pues es un buen vino a la entrada. Es el que mejor se vende en Estados Unidos dentro de una gama menor a los 10 dólares. Sí, 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 hay muchas bodegas que lo hacen. De hecho, en México, por ejemplo, Cheto hace su White Zinfandel, que es muy famoso. Sí. Sí, digo, es un vino, no es de baja calidad como tal, pero obviamente no es un gran vino rosé. Al ser semidulce, le quita cierto... A mí, a ti. Encanto, exacto. Pero hay gente que le encanta. Y le encanta, ¿no? Por supuesto. O sea, a ver, los datos están y no le quitas mérito. Claro. O sea, se vende súper bien, un afortunado accidente. Y crea una nueva forma de hacer vino o de llamarle un vino. Sí. Entonces, está interesante. Los californianos siempre van a verguer. Había muchos críticos que se volvieron contra la bodega diciendo que esa técnica pues ni siquiera era adecuada y que pues de ninguna manera se estaría, y así lo decían ellos, bastardizando esta uva. Fíjate. Y les valió gorro. Sí. Y dijo, ahí va. Claro, porque aparte la uva Zinfandel como tal te da siempre notas muy frutales en el vino, que puedes llegar a creer que hasta tiene cierto dulzor o quizás sí queda algo de azúcar residual en un vino de Zinfandel, ¿no? Sobre todo en California. Creo yo que sí te puede llegar ahí a engañar un poquito el dulzor o la frutalidad. Sí. Entonces, claro que te va a dar este White Zinfandel con este dulzor muy ligero, ¿sabe? Pero que se vende como loco. Entonces, pues bien por los californianos, ¿no? Sí. Claro. Y fíjate que curiosamente, ahorita vamos a entrar a las zonas más importantes, pero hay un vino que hizo muy famoso el vino rosado en el mundo, sobre todo con los famosos, que ahorita vamos a decir de dos, tres famosos que hacen vino rosado muy famoso, insisto. Este, ya me encloché, ¿verdad? Con los famosos. En Portugal hay mucho vino blanco y hay mucho vino tinto. Y vino tinto muy, muy, pues como dijéramos, cabezones, ¿verdad? O sea, fuertes. Vamos a ver el vino verde. El vino verde, que es el vino blanco, que es delicioso. Y los vinos tintos son bastante fuertes. Sí, también. Muy ricos, ¿no? Pero también empezaron a ser vino rosado muy rico, muy fresco, muy frutal, pero sobre todo en una botella, que eso también fue parte de que se hiciera muy famoso. Es una botella que se basó en estas cantimploras que llevaban los soldados en la Primera Guerra Mundial. Estas como chatitas, bajitas, panzoncitas, al mismo tiempo planas de los lados, pero redondas. Y este es el vino Mateus Rosé, ¿no? Entonces, en el 1942, en Portugal, Fernando Van Seller Guedes, o Guedes, no, Guedes, porque no tiene déresis, crea este concepto. Y fue un rosado fuerte, pero muy refrescante, lo que te decía. Y espumoso y muy versátil. Después lo que pasa es que los famosos empiezan a probarlo y les encanta. Y, por ejemplo, tenemos, ha llegado a más de 120 países. Elton John tiene una canción que se llama Social Disease y canta I get juice on Mateus and just hang loose. O sea, me meto en el vino Mateus o me enjuago o me enjugo en el vino Mateus y me pierdo, ¿no? Entonces, la reina Isabel era otra amante de este vino. Solía pedir el vino Mateus Rosé en sus cenas en el Hotel Savoy. Jimi Hendrix, por ejemplo, es otro famosísimo, que de hecho hay una foto de él tomando así de la botella. Este, curiosísimo. Alguien que, bueno, no me encanta que hubiera sido famoso, digo, ni famoso ni fan, era Saddam Hussein. Saddam Hussein almacenaba estas bebidas, estas botellas, en sus sótanos, en los palacios de Saddam Hussein. Sí, ¿no? La verdad es que este tipo de vinos, así como Lancers, no sé si has visto esta botellita también portugués. Lancers es una botellita como de barro. Ah, sí, 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 ¿cómo no? Ajá, como una, como una anforita. Parece como un florerito, como... Ah, vale, sí, como un florerito de barro. Ah, sí. Exacto. Y este vino Lancers también se hizo muy famoso porque también tiene el vino Rosé y también es portugués. Cuando realmente no pensamos vinos rosados portugueses. Claro. Y fíjate, son los que también pusieron el vino rosado en el mundo, ¿no? Bon Jovi tiene su vino francés. Se alió con un enólogo francés para producir este vino rosado premium. Ajá. Yo no lo he probado, lo quiero probar. ¿A Bon Jovi? Este, no. Al vino. Ya vi que estuviste con Bono. Cállate, ya ni me digas. Bueno, creo que estuve con Bono. Creo. Sí, sí. No voy a decir que sí, no. Híjole. A ver, queridos escuchas, no me vayan a linchar por decir que era Bono, pero pues llegamos. Mario estuvo en tierras del Super Bowl. Ah, sí. En Las Vegas. Ay, el estadio está increíble. Lo vimos por fuera, pero está increíble. En Las Vegas, sí, de los Raiders. Y en él fuimos al concierto, hablando de famosos, de U2 en la esfera. Que qué cosa tan impresionante de concierto, la verdad es que... Y se lo tuteó. Y llegamos y había un nombre que era Bono, o sea, estaba igualito. Al principio dije, no, es un doble. Y le preguntamos y lo único que contestó fue, ¿tú creerías que Bono está aquí afuera? Y yo, pues, ¿por qué no? Y no me desmintió. Ahí está. Y un punto importante, no me cobro por la foto. Cuando en Las Vegas, todos los que son dobles y los que están disfrazados de alguien famoso te cobran por la foto. Entonces, ah, caray, ¿qué onda? Entonces, sí estuvo curioso. Pero bueno, me tomé mi foto. Pero sí, bueno, hablando de famosos, Bon Jovi me encanta. Bon Jovi era uno de mis... Bon Jovi. Era uno de mis grupos favoritos de Chavita. Living on a Prayer. Bueno, hablando de vino. Este, sí, ¿cómo se llama este vino? Bueno, aquí está, Hamptons. Sí, Hampton Water. Y lo curioso del vino es quién se lo hace. O sea, se lo hace un enólogo muy importante y muy famoso de la Provence, que es el que tiene esta bodega de Gerard Bertrand. Ajá. Él mismo tiene su vino. Entonces, se juntan y el hijo de Bon Jovi, Jesse Bon Jovi, es un ex jugador de fútbol de Notre Dame. Conoce a este enólogo y es el que juega un papel fundamental para crear este vino junto con Bon Jovi. Y, pues sí, obviamente lo llaman Hampton, porque, pues ya ves que la zona de los Hamptons es muy importante acá en Nueva York, ¿es? Creo. Sí. Y entonces, sí, Hampton Water nace y, pues, Bon Jovi tiene un gran vino por 22 euros. La verdad es que sí. Esa cañón. Sí, 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 sí. Y hay otro muy importante también que ha sido este tema de divorcios. Ah. Sí, sí, sí. Que yo ya lo he probado. ¿Tú no has probado el Miraval? No. Este Miraval es un vino muy famoso. Se hizo muy famoso porque pertenecía a una, a un matrimonio que todos le teníamos muchas esperanzas. Sí. Y terminó por no ser así. Y es Angelina Jolie con mi estimado Brad. Híjole, sí. Ese también lo probaría. O sea, el vino. El vino. No, ya, el vino Miraval ya lo probé. Y sí, está muy bueno. Pero ha sido tema de pleitos, ¿eh? Ay, a Brad también. Muy guapo. Sí, está guapísimo. Oye, es un hombre de 60 años que parece 40. Ha envejecido muy bien. Súper bien. Súper, súper bien. Pues bueno, Angelina Jolie no se queda atrás, ¿verdad? Es una mujer guapísima también. Sí, claro, guapísima. Pero sí, hicieron este vino. Se llama Miraval. Y pues resultó ser parte de pleito de divorcio. Sí. No hay en quién se queda con la bodega. No, se están peleando literalmente la custodia de ese hijo. Más que de los hijos, del terruño. Sí, qué impresionante, ¿no? Sí, sí, sí. Hay demandas grandísimas. Se están peleando muchísimo y aún siguen en esa disputa. Sí. Fíjate, es un vino hecho con Sansot, Grenache, Syrah y vermentino o rolé. Sí. Es de la Provence. Tiene seis a ocho meses en barrica de roble francés. O sea, este es un vino que sí tiene roble. O bueno, guarda en barrica. Y está dentro del Chateau Miraval, con 500 hectáreas en el corazón de la Provence. Entonces, está rico. Yo ya lo probé una vez. Su botella aparte es muy linda porque es así como... Es de vidrio, pero es como panzoncita. Sí, es decir. Que muchos rosados luego los hacen, ¿no? ¿Por qué tienen esa...? Sí. No sé por qué hagan luego los rosados con esa botella. Para diferenciarlos, obviamente, de los otros vinos, supongo. Me imagino. Sí. Entonces, fíjate, en el 1970 hay un famoso pianista que se llama Jacques Lussier y adquirió este Chateau Miraval. Lo cambia a un estudio de grabación. Obviamente, digo, está en los viñedos, pero hace un estudio de grabación impresionante. Y en este estudio han grabado estrellas como Pink Floyd, Sting, Sade, Cranberries y Gypsy Kings. Nada más. Y ahora, pues, es parte de la disputa entre Brad Pitt y Angelina Jolie. Uy, qué cañón. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Sí, porque la verdad es que está muy bueno. Y no es muy exageramente barato, ¿no? Este sí ya anda sobre los 40 dólares. 40, 45 dólares. Entonces, está interesante. Si pueden, pruébenlo. La verdad es que está rico. Y fíjate que una historia que sí se me olvidó platicarte hace rato. Ajá. Es la de un vino francés que, bueno, en Champagne se hacía, como decíamos, esta mezcla de uvas tintas con blancas. Porque también resultó un poquito complicado, antes de tener varias técnicas, hacían un vino rosado con esta uva tinta. Y les salía, así como el White Zinfandel, este vino como grisáceo, les empezaba a salir el vino igual acá. Como entre gris, entre rosado. Y lo empezaron a llamar Oil de Perdix. Que significa ojo de perdiz. Porque supuestamente cuando tú matas una perdiz o está a punto de morir, empieza a llenársele los ojos de sangre. Se vuelven rojos. Se vuelven, se van haciendo rojos poco a poco, como que se van pintando. Y así le llamaron. Y hay ciertos lugares en Suiza, por ejemplo, que así le siguen llamando. Ojo de Perdiz o Eye of the Patric. Patric, no sé cómo se diga. Y en Italia le llaman Occhio di Pernice. Que son unos rosados que se hacen, pues es el rosado de Vinsanto. Entonces, si ven por ahí Ojo de Perdiz, ya saben a qué se refiere. ¿Cómo ves? No, excelente. Sí, y pues... Fíjate, otros países que también producen mucho rosado, aunque no tengan como regiones específicas. Este, ya vimos después de Estados Unidos e Italia, está Sudáfrica. Sí. Alemania, Chile, Portugal, que ya platicaste. Rumanía, Australia. Y ya de ahí otros que ahí entra, yo creo que es todo el mundo, ¿no? Sí. Pero bueno, no podemos dejar de hablar de los reyes del vino rosado. Así es. Que es Francia. Mi querida Francia. Sí, la verdad es que Francia tiene, pues como decíamos, el primer vino rosado del mundo. Sí. De la Provence también. Y aquí en la Provence, o Provenza, que está al sur de Francia, ahora sí, ya no me equivoqué, está en las costas del Mediterráneo, está arriba, digámoslo, de estos Alpes. Sí. Que, perdón, de los Pirineos, perdón, que hacen la división con España, ¿no? Sí. Ajá. Entonces, por eso también comparten luego uvas. Sí. Si te fijas, en España es Garnacha, ya acá es Grenache. O sea, tienen estas como fronteras, ¿no? Naturales. Y entonces, se empieza a hacer este vino en la Provence desde hace mucho tiempo. Y tienen blancos, tienen tintos y tienen los famosos Rosé. Sí, hablar de vinos rosados, hablar de Provence. De Provence. Sí o sí. Totalmente. Este, tienen diferentes variedades, que está la Grenache o Garnacha, en español, la Cariñen o Cariñena. Que también es muy del PN de esto. La Mouvedre. Mouvedre. Ajá, Mouvedre. Como se diga, que es la Monastrel. Que es la Monastrel. Sí, te digo que son las mismas. La Sinsault, la Syrah, este... Pues sí, que realmente, la Tiburén, que es la famosa. La Tiburén es la como autóctona, digamos, de ahí, de Provence. La mayoría son coupage. Sí. O mezclas. Blends, sí. Y lo que tienen los vinos de la Provence es que por lo general son vinos de un color ligero. Ligero. Efectivamente. Aún teniendo ciertas uvas muy intensas en color. Hasta en eso son muy elegantes los franceses. Ajá, son ligeros en color, son elegantes, son sutiles. Tienen estas notas florales muy a flores, a frutos rojos, pero frescos, ¿no? Sí. A fresa, a frambuesa muy fresca. Sí. Y algo cítrico también. Sí. Y un poquito de vainilla. Es curioso. Tienen un vainillado muy sutil. Tienen vinos complejos. Muchos en... podemos encontrarlos de gamas medias y gamas altas. Ajá. Este... son vinos excelentes para... creo que aplica mucho ahí para quien inicia en el mundo del vino, como para alguien que ya está muy metido. O sea, Provence tiene una... como gama muy abierta para todos, ¿no? Sí, sí, sí. Y aparte que también cuidan mucho los detalles como los estilos de la botella, este... el color del vino que suele ser también muy suave. O sea, son muchos detalles que le dan una marca distintiva a Francia, y no solo a Francia, sino a Provence. Y de hecho ya se dice, este vino es estilo Provence. Exactamente. Este vino rosé es estilo Provence. O ya decimos, compra un vino estilo Provence, ¿no? Muchos que hacen vinos fuera de Francia, ese es el argumento. Esa es la forma. Porque es la referencia. Claro, y ya le das una connotación positiva. Y como es AOC, sabes qué esperar de un vino de Provence. Bueno, tiene diferentes AOCs y regiones, pero hay varias muy como famosas o importantes, como Bandol. Ajá. Bandol tiene unos vinos rosados espectaculares. También está Aix, o A-I-X, perdón, X, de Aix de Provence, Aix de Provence, no sé cómo se diga. Y Côte de Provence, ¿no? La famosa Côte de Provence. Este, hay más, pero como que estas son las más, como las que más vemos fuera de Francia, quizá, y que podemos llegar a comprar. Entonces, sí, anímense. La Provence también es una región que ha sido históricamente muy importante. Fue una región en donde la peste en 1580 devastó impresionantemente la región. La peste negra, ¿no? Esta peste negra que acabó con, creo que, el 70% de la población en Europa. Fue impresionante. También, eh... ¿Tabel? Tabel es más arriba. Es un poco más arriba. Tabel es Ródano. Pequeña denominación, pero muy conocida, muy apreciada. Ajá. Hacen vinos rosados muy licorosos. Este... Solo rosados. Ajá. Es en el sur del Ródano, ya, Tabel. Y, de hecho, se cree o se dice que los vinos de Tabel, que solo pueden ser rosados. Ajá. Esta sí es una denominación que solo puede tener vinos rosados. Son los mejores vinos rosados de Francia. ¿En serio? Sí. Sí, sí, sí. Pues tienen también muchas historias, muy antiguas. Tienen muchas historias, sí. Y, este, hablando de la Provence, o de la Provence, se hizo muy famosa también porque ahí está Cannes. Ah. Y está Mónaco. Entonces, obviamente, tenemos este festival de Cannes, o Cannes. Capitales del cine, capitales de la moda. Ajá, capital de la moda. También, de hecho, hay un evento de vinos, ¿no? En Cannes, muy importante. Ahí se casó, por ejemplo, déjame te digo, Príncipe de Mónaco y Grace Kelly. Esta boda tan famosa, porque ella era una actriz de Hollywood y él era un príncipe, ¿no? Entonces, sí, fue la famosa boda de este príncipe. Y después, también fue un escenario, ahí vámonos al lado triste, muy importante de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. De hecho, hay una serie en Netflix, no sé si la han visto, se llama Tras Atlántico. Y está en Marsella, porque Marsella es una ciudad de la Provence, muy importante, hermosa, ¿eh? Está hermosa, súper linda la ciudad. Y esta región de Marsella y ahí cerquita, como te decía, está pegada a los Pirineos y podías cruzar España. Entonces, Marsella fue un punto muy importante para que salieran artistas importantísimos de la pintura, de la escultura. Personajes, ay, ahorita, acordándome de la serie, vienen ahí varios escritores, pintores, importantísimos de la época, que por ahí pudieron escapar hacia España y luego ya América, porque muchos terminaron en América, ¿no? Entonces, sí es una región que fue muy importante. Vean esta serie, se llama Tras Atlántico, está linda. No sé qué tan apegada a la historia real esté en muchos temas, pero te pone como que en el mapa, ¿no? Otra zona importante, si nos vamos, por ejemplo, al Valle de Loire, encontramos de los vinos rosados más famosos del mundo, el famoso Rosé de Anjou. Rosé. Rosé de Anjou, perdón. Rosé. Siempre le decimos Ros, pero es Rosé. Rosé. Porque hasta tiene el... Sí, el acentito, ¿no? El acentito, sí. Este, es un vino que se elabora en la parte central del valle, en la, precisamente, la demarcación de Anjou. Y es un vino color rosa asalmonado, ¿no? Es más intenso. Con más color salmón. Ajá. Brillante. Se elabora principalmente de uvas gamé y groleó. 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 Sí. Es frutal, frutal maduro. Sí. Que podemos encontrar de textura suave, de buena acidez. Ajá. Este, lo hace muy rico también, muy agradable al paladar. Una característica de estos vinos es que también hay mucho semidulce en el Rosé de Anjou. Ajá. Y luego hay un Caverné de Anjou, que ya es el que se hace con Caverné Frank. Y es el que es un poquito más intenso. Sí, me imagino que es más potente. Ajá, ajá. Y entonces, este tiene una característica de aromas como plátano, como pétalos de rosa, obviamente frutos rojos y como caramelos. Ok. Caramelo de fresa, caramelo de frambuesa. Esta nota ya más como, como, pues, sí, caramelizada, quizá. Sí. Y hay varias, de hecho, son 150 comunas que producen vino, vino en esta parte, vino rosado. Y puede haber desde vinos muy jóvenes, que se le llama Primor o Nouveau, hasta, que se hacen, de hecho, con maceración carbónica, hasta vinos muy intensos, muy complejos, como estos de Caverné Frank, ¿no? Que son más rosas intensas. Y son muy ricos. Fíjate, ahorita que comentábamos de, precisamente, el sur del Ródano, y que comentábamos de Tabel, hay otro también importante, que es Lirac. Sí. O sea, ambos corresponden al lugar de donde son, a los pueblos que le dan el nombre a estos vinos, y se encuentran al norte de Aviñón. Estos vinos, con denominación de origen, se elaboran con garnacha y mauvedre. Mauvedre. No, es que, mi francés. Mauvedre. Este, no, no, yo tampoco sé francés, pero antes de que te me vayas a Tabel, vas muy rápido, mi Edgar. Es que, ¿sabes qué? Sí, vas muy acelerado, ahora. Un tiempo, ahí vamos, ¿eh? Híjole, ni he visto cuánto llevamos. Pero bueno, rapidísimo, fíjate que algo muy padre de Anjou, que, bueno, aparte, obviamente, de que tiene muy buenos vinos, no nada más el rosé, tiene, por ejemplo, Samur, es otra denominación que es muy buena. Este, aquí, algo que, bueno, obviamente, empezó con los romanos y los griegos y toda la historia que tenemos en muchos lados, ¿no? Obviamente, estos romanos conquistaron todo esto, pero hay una parte de la historia que a mí se me hace muy padre. Le llaman la Tercera Dinastía, porque ahí estuvieron ingleses, normandos, franceses. Bueno, Normandía es parte de Francia, pero en ese momento era el rey de Normandía, porque todavía no estaba como un conjunto en sí. Pero, este, aquí viene una parte en que hay una mujer que fue muy, muy importante en esta zona, que se llamó Leonor de Aquitania, o Aquitán, que fue una mujer súper influyente, súper fuerte, que tuvo dos matrimonios. Entonces, ella primero se casa con Eleanor de Aquitania, o Leonor de Aquitania, como prefieran. Ella primera se casa con Luis VII de Francia. Y, obviamente, pues resultó que no le gustó el hombre, se divorcian, y después se casa con Enrique II, que era rey de Inglaterra, conde de Anjou y duque de Normandía. Entonces, imagínate la importancia que tenía este hombre, ¿no? Y, entonces, obviamente, era parte de la dinastía Plantagenet, que fue muy importante en Inglaterra también. Y son los papás del famosísimo rey Ricardo, o Ricardo Corazón de León, que fue el que llevó esta tercera ola de cruzadas, y que crea los caballeros templarios, que terminan hasta Chipre. ¿Te acuerdas que alguna vez platicamos de Ricardo en Chipre? Entonces, la verdad es que fue, obviamente ha sido una región de muchos reyes, de muchos pasillos. Y para que lo identifiquen, si ven... Sí, 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 claro. Este... Robin Hood. Sí. De Disney. Es el que inspira todas las historias de Robin Hood. Es el tigre. No, 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 no. ¿El león? El, no, espérate. ¿Quién? El tigre es el hermano. O sea, Leonor de Aquitania tiene varios hijos. No, era un león. Sí, pero Leonor de Aquitania tiene varios hijos. Los dos que sí siguieron así como la dinastía, digámoslo así, fue primero Ricardo, Corazón de León. Pero como él se va a las cruzadas, a la tercer cruzada, estas famosas cruzadas a toda la parte donde querían encontrar los tesoros de Dios y de Jesús y de la cristiandad. Este... Llega el hermano y lo suple, que se llama Juan. Y es el que es el personaje del rey malo en estas historias de Robin Hood. Porque fue malísimo. O sea, la historia real fue malísimo. Y es el que en la caricatura de Robin Hood es este león que hasta lo ponen chupándose el dedo con la corona que se le cae como bien menso. Y su... Sí, bien sonso. Y su... El que le aconseja es una viborita que era Sir Gis, que era Terry Thomas, supuestamente el que traduce la voz. Pero sí, este... Y está el sheriff de Nottingham y Little John y todos estos en la historia. Pero estos personajes inspiran a todas estas épocas. Porque sí fue una época cuando llega Juan de mucha pobreza en esta región. Y entonces surgen los Robin Hood. ¿No? Esta figura de Robin Hood. Ah, mira. Entonces por eso te digo que... Hold your horses. Vamos platicando del tema. Órale. Sí, vas muy rápido, mía. Pero bueno, rapidísimo. Terminamos con Tabel. Tabel. Veníamos platicando de los vinos de Tabel. Sí. Los vinos de Tabel... Pues ya platicábamos las uvas de las que son. Son vinos de... Bueno, comentabas que era de los vinos... Sur del Ródano. Mejores de Francia. Se le considera el mejor vino rosado de Francia. ¿El mejor vino rosado de Francia? Sí, contando... De hecho, hasta el famoso Champagne rosado, ¿no? Este... Y Rosé de Anjou y los de Provence y no sé qué. Como que de mayor calidad. Se le considera el vino de mayor calidad. Ok. Ya que es una zona que solo está dedicada a... Pues vinos rosados. Ok. Entonces, todo está alrededor de las técnicas para un vino rosado, las uvas para un vino rosado, los terrenos, el suelo, bla, bla, bla. Entonces, esto está en el sur del Ródano, que está muy pegado, como bien dices, a Avignon y otra zona muy famosa que se llama Chateauneuf. Otra denominación muy famosa que se llama Chateauneuf-du-Pape, que significa el Castillo Nuevo del Papa. Del Papa. Que ahí, bueno, son vinos tintos. Pero esta región ha sido muy famosa justamente porque hubo un momento en la historia de este... de esta región de Francia. Ajá. Que... aquí te digo. En 1309, el Papa Clemente V se ve forzado a trasladar la Santa Sede, que antes estaba en Roma, a Avignon. Y ahí tuvieron varios, varios años en el que hasta, fíjate, 1377, o sea, fueron 70 años casi, que ahí estuvieron los papas. Y los papas, obviamente, les encantaba el vino y pues obviamente tenían que tener vino para consagrar. Sí, claro. Entonces, traían mucho vino. De hecho, fue parte de que La Borgoña se hizo muy famoso también. Traían mucho vino de La Borgoña, traían vino de Burdeos, muchísimo, pero les encantó ese vino de Tabel. Tanto que era el que se servía en la corte papal. Felipe IV decía que él cabalgaba los terrenos y viñedos de la región y se le da una copa. La toma y se lo toma toditito y dice, Tabel es el único buen vino rosado del mundo, supuestamente. ¿Cómo ves? No manches, pues está cañón. Y una vez que los papas regresan a Roma, sigue exportándose este vino hacia Roma. Y obviamente, pues empieza a abrirse al mundo, ¿no? Pero sí es un vino que fue muy, muy querido por los papas, por los reyes, tanto que también el rey Sol, Luis XIV, dice que era uno de sus vinos favoritos y le dio la reputación de gran vino también en la corte. Entonces, ¿quién sabe? En 1936 se convierte en AOC y algo que tiene muy curioso o muy particular esta región es este suelo de piedras redonditas que se llaman galets. Ok. Que también está en, bueno, todo el Rodano, ¿no? Pero en esta parte de donde está Tabel, también es parte de esta como mineralidad y complejidad que le da al vino a estos suelos. Órale. De hecho, hay una comparación muy cercana que hacen entre Marilyn Monroe, Chanel número 5 y los vinos de Tabel. ¿Ah, sí? Sí, este, dicen que hay una frase de Luca Turin que dice no usamos Chanel número 5 porque lo usó Marilyn Monroe. Lo usamos por la misma razón que Marilyn, porque es precioso. ¡Voilá! No bebes Tabel porque es la encarnación de Marilyn Monroe. Lo bebes por la misma razón que todos lo hacemos, porque es un rosado magnífico. Pues fíjate que otro que también le dio mucha importancia fue el escritor Honorato de Balzac, que dijo que era un rosé inusual que envejecía bellamente, porque Tabel sí tiene potencial de guarda. No así exagerado, pero sí cuatro o cinco años, sí puede ser. Porque los rosados por lo general es tómatelo rápido. Sí, claro. Entonces, aquí sí. Son viñedos plantados desde el siglo V por griegos, por romanos, y viene de Villa Tabelis, que así los griegos le pusieron esta zona, y entonces se cierra a Tabel. La primera documentación que hay de esta región como productora ya de vino rosado es en el siglo XIII, o sea, 1200, fíjate, ¿desde cuándo? Entonces, sí es muy distintivo de Francia este vino. Muy rico. Es clima mediterráneo y, pues, los suelos son una parte muy, muy importante. La Revolución Industrial, por ejemplo, fue un parteaguas, y la Revolución Industrial y también la Revolución de Francia, o sea, la Revolución Francesa, porque ahí se repartió mucho, ¿no?, los terrenos, pero Tabel siguió siendo como muy, muy protegido. Bien curioso. Tienen un festival que se llama Colour Tabel, lo hacen cada año en esta misma ciudad, y, pues, ahí hay música, arte, teatro, cocina, degustaciones impresionantes, hay rosados de todos lados, y, bueno, se desarrolla el festival de 4 de la tarde hasta medianoche del tercer sábado de julio, por si gustan ir. ¡Qué padre! Ay, no, sí, habíamos de... Yo quiero ir a todos lados cuando hablamos de vino. Sí. Y fíjate, bueno, rapidísimo. Hablando de aquellos celtas que les gustó la uva, aquella perla rabiosa... ¿Cuánta es la historia, Mari, aquí? No, no, no. En Austria ya hay una AOC de vino rosado desde el dos mil... Déjame te digo, diecisiete. Curiosamente, desde el dos mil diecisiete es la décima región vitivinícola de Austria, que Austria hace unos vinos espectaculares. Sí. Tiene 546 hectáreas, y justamente se usa esta uva, Blauer Wildbacher, que es la perla rabiosa. Entonces, digo, supongo que ahora no será tan intenso el alcohol como en aquel entonces, porque era, obviamente, más salvaje la forma de hacerlo, pero sí está en un lugar que se llama Estiria Occidental, Austria. La verdad es que no es famoso por hacer vinos rosé, Austria, y ya tiene su denominación. Bueno, le llaman DAC. México, por ejemplo, también se está metiendo mucho en la ola de los vinos rosados. Sí, buenísimo. Muchos muy premiados. Sí, sí, sí. Tenemos Valle de Guadalupe, hay varios... Hay uno, por ejemplo, que se llama el Impetu, de vinícola fraternidad. Ah, ese no lo conozco. Es reciente. Ok. Pero tiene muy buena fama y ha tenido varios premios. Este... Casa Madero, su Casa Madero rosado, también muy famoso. Montes Chani, que hace un vino rosado bastante interesante, sí. El Uriel de Adobe Guadalupe. Ah, sí. Que son puros ángeles. De los arcángeles, sí. Este... Tiene un... Es un rosado muy intenso. Sí. Casi... Pues sí, parece casi rojo. Sí, sí está muy, muy intenso el rosado este. Tienen ahí su vino rosado muy famoso. Sí, sí, sí. Es un color hasta como cereza intensa, frambuesa, sí. Que siento que los rosados mexicanos tienen esa característica, ¿no? Un rosado muy intenso. Por ejemplo, en Querétaro tienen el Orlandi. Sí, sí. Está ahí por Ezequiel Montzi y San Juan del Río. Este... Es de Viñuelos La Redonda. Ok. Este... Está... Fíjate que en Coahuila a mí me gusta mucho la Bodega Cedros. Sí. Híjole, su rosé está bastante bueno. Me gusta, me gusta. Tienen dos. Uno, creo que Reserva le llaman. Ajá. Y el otro es como más ligero, más joven. El Cielo también tiene... El Cielo. El Cielo. Las Nubes también tiene. Las Nubes tiene... Ah, sí. Y aquí en la región del Bajío también tenemos bastante vino rosé interesante, ¿eh? El de Montescanique, decías, es Grenache. Sí. Es un Grenache. A mí me gusta mucho ese árbol. Está muy rico. Aquí en la región del Bajío tenemos, por ejemplo, está Tres Raíces, tiene vino rosé, está... Bueno, pues todo Aguascalientes obviamente tenemos. En San Luis Potosí hay uno, por ejemplo, de Cava Quintanilla, muy rico. Muy rico. Su rosé está muy bueno. También tiene... Baron Balche tiene un clarete. Ah, también. Ah, un clarete. Fíjate. Y ese es... Ah, sí, con Sauvignon Blanc, fíjate. Tiene 10% de Sauvignon Blanc. Sí. Estaba... Justo lo estaba viendo ese. Pues sí, la verdad es que en Aguascalientes tenemos unos vinos rosados súper interesantes, muy ricos, muy gastronómicos. El LH que decíamos hace poquito, el White Zinfandel. Y así nos podemos ir con Milium... Sí, muchísimo. ...propuestos de vino rosado en México. Mucho. Y en el mundo. Así que, si quien nos escucha es una de las personas que no está muy animado a probar vinos rosados, pues podemos empezar por los vinos de Provence. Claro. Y de ahí empezar a probar de todos lados. Claro. Va a haber muchísima... El vino de Provence lo van a hallar en todo el mundo porque exportan muchísimo. Porque hay muchas, muchas bodegas. Pero yo creo que tómenlo en cuenta como un vino también muy gastronómico, el vino rosado. Sí. El vino rosado en sus diferentes estilos, intensidades, aromas, sabores, es un vino que va con mucha comida. Por supuesto. Es más, algo que puede ayudar mucho a la hora de maridar es... Hay platillos, no sé si te pasa, que de repente dices, híjole, como que ni está tan... Tan fuerte ni tan ligero. Exacto. Ni tan abajo para un vino blanco, pero ni tan arriba para un tinto. Sí. Ahí entra mucho el rosado. El rosado. Obviamente depende, tiene sus reglas, ¿no? Pero en general... Con la comida latinoamericana es impresionante el vino rosado. O sea... Sí, la comida mexicana, pues, en su mayoría es un maridaje rosado. Con vino rosado. Es más, una tabla de charcutería, Sí. Aparte de un jerez, porque un jerez es muy buen maridaje con charcutería, el vino rosado es una muy buena opción porque tienes diferentes tipos de embutidos, diferentes tipos de nueces, diferentes tipos de quesos, o sea, traes... Siempre ponen fresas o frambuesas, o sea... Entonces, es un vino que te va a ir perfecto con charcutería también. Las aves, el cerdo... Uy, sí, con el cerdo es fenomenal. Fenomenal. Con comida oriental, por ejemplo, con curries, con sushis, con estos platos semi... ¿Cómo le llaman? Como glaseados, que son agridulces, también, o semidulces, otros, va perfecto un vino rosado, ¿no? Algo que sí se tiene que probar, así sin duda, en comida mexicana es la cochinita pibil. Sí. Con un vino rosado. Con un vino rosado. Es un maridaje espectacular. Espectacular. Sí, yo creo que ciertos moles, ciertos, no sé, hablamos mucho luego de estos famosos, este... Ay, ¿cómo se llama cuando el pescado está crudo? Se me fue ahorita sashimis, por ejemplo, un sashimi de atún, va muy rico con un vino rosado, más cítrico, más... No sé, tienes todo un mundo de gastronomía para maridazos con vino rosado. Las paellas. Uy, sí. Yo te soy honesta, a mí la paella, la paella mexicanizada, bueno, o latina, digámoslo así, no la española, porque la española trae conejo o la valenciana, ¿no? Esta paella, pues más de acá, trae tantas cosas, trae pollo, trae salchichas, trae puerco, trae verduras, trae... Con un vino rosado le va excelente. Queda excelente. Me gusta mucho más que con un vino tinto, por ejemplo. Sí, sí, por supuesto. ¿No? Los diferentes arroces que les llaman los españoles, ¿no? Exactamente. Entonces, sí, dense el gusto de maridar vinos rosados. Excelente, Mari. ¡Ay, qué rico! Sí, si nos echamos más de una hora ya ni vi, pero bueno, esperamos les haya gustado y les haya dejado así como la piedrita de, y no, sí tengo que probar más vino rosado. Vamos a probar un vino rosado. Compren, compren. Cuando vayan a las tiendas, compren vino rosado. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias, Edgar. Nos vamos al siguiente programa, la siguiente semana. Vamos al siguiente capítulo. Bueno, nos escucharemos y nos veremos en una semana más. Bueno. Chao, chao. Escúchenos, pónganos estrellita, por favor, estrellita en las redes, en Spotify, para que el algoritmo nos repita y escríbanos, escríbanos. Ay, no supimos cómo contestar en Spotify, ¿verdad? Desde aquí les contestamos, gracias. A los que nos han escrito en Spotify, muchas gracias. Sí los hemos leído, pero como que tenemos que investigar más. Un día hay que hacer un video de puros comentarios. Sí, de los comentarios que nos han hecho porque ha sido interesante y pues bueno, mil, mil gracias. Escúchenos y veanos. acuérdense. Bye, bye. Bye. Rewind ha llegado al final.